Polinesios, me encuentro en el hospital. Hace unos días entré por urgencia porque estaba teniendo contracciones. Contracciones muy duras y que no podían parar. Cuando yo llego al hospital en la noche, yo ya estaba en labor de parto. Hicieron todo lo posible mi ginecólogo en controlar todas estas contracciones para que la bebé no saliera en la semana 30. Yo ahorita estoy entrando a la semana 31. Más o menos faltarían 10 semanas para que termine de crecer bebé. Estaba corriendo peligro, entonces me internaron hace unos días y desde ese día estoy aquí en el hospital esperando día con día mejoras y saber en qué momento me van a poder dar de alta. Y nos hacemos una prueba para saber cuánto pesa la bebé y cuánto líquido ameótico tenemos todavía. Mi mamita nos ha acompañado hoy. Otro día más chico. Vamos mamita. Polinesios, hoy me han dado una noticia muy mala. Pero voy a hablar con mis hermanos. Mis papis están aquí. A ver, mi mamá me pidió que la marcáramos. Ya que están en el hospital, es de hace como tres días. Y quiere tener una llamada con nosotros. Para contarnos algo. ¿Bueno? Hola hermanitos, ¿cómo están? Bien, ¿y tú? ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? El día de hoy volví a tener contracciones y el doctor no entendía por qué. Me estoy meditando para disminuir las contracciones y hace rato me hicieron un estudio que ven si en mi vagina tengo proteína y la proteína solamente puede salir de la bolsa y salió positivo. Lo que significa que la bolsa de la bebé está rota. Ajá. Lo que tenemos que cuidar todos es que no se me infecte porque eso protege absolutamente de todas las infecciones, de todas las bacterias y todo eso. Es un globo. Sí. Porque si entra una infección ya no la pueden sacar y tiene que sacar al bebé. Ajá. Lo que significa que me voy a quedar aquí hasta que nazca la bebé. ¿Y no te pueden cuidar en casa? No, porque aquí me hacen los estudios, todo lo que se necesita y cualquier cosa de emergencia sin estar aquí. Ajá. No tienes como la facultad para detectar la infección y las contracciones no las sientes. Entonces hay un riesgo estando en casa. Entonces por eso es mejor que estés aquí, que te están detectando las contracciones con el aparato y cada 48 horas te van a hacer estudios para ver si no hay infección. Ajá. Físicamente tu cuerpo te empieza a decir ya, ya tienes que parir, ya tienes que parir por esa fisura. Pero mentalmente, pues obviamente tú dices, no, no quiero que bebé nazca porque todavía le falta mucho por crecer, porque se maduren sus pulmoncitos. Ahorita está bien la bebé y está bien Lesslie. Lo único que nos queda es mandarle a tu hermana buenos sentimientos, que todo va a estar bien, para que ella esté tranquila y que estamos con ella. Polinesios, llevo una semana en el hospital y por fin hoy es el primer día que me dejan salir. ¡Ah, estoy muy feliz! Aire, aire, aquí, tocar la naturaleza con todo y mi aparatito. Polinesios, no sé cómo explicarles esta sensación que estoy viviendo con solo estar aquí tocando lo verdecito, me pone tan feliz. Es muy fuerte. Esto que he estado viviendo ha sido, pues, un reto para mí, muy fuerte. Día por día es un día más, un día más, bebé dentro de mí. No ha sido nada fácil, pero ahí vamos con toda la energía del mundo. Buenos días, Polinesios, hoy es un día nuevo, seguimos en el hospital y pues hay muchas cosas que yo quería hacer antes de que naciera la bebé, tomar cursos con mi chula, pero pues obviamente como no van a hacer parto natural, pues ya no es tan necesario, pero hay algo que sí es necesario y es la lactancia. La parte de amamantar a tu bebé, me pidieron que si tenía mi extractor de leche, entonces vamos a empezar a practicar con este extractor de leche, que este es manual porque hay unos que son eléctricos y todo. A mí me han dicho que es con el que te acomodes. Entonces vamos a tener el día de hoy, curso de lactancia. ¿Qué pasa si yo te abro la boca? Te quito. Te quitas o la cierras porque es muy invasivo. Hay una manera mucho más amable de pedirles a los bebés que es con el pezón, les tocas de la nariz a la barba. Lo huele y abre para agarrarlo. Y ahí es cuando abre un brazo. Vas a poner tu mano en su cuello y en su cabecita. Y la otra mano por abajo vas a hacer un sándwich. Abre grande bebé, pastelazo. En esta posición el agarre es buenísimo. Eso es para bebés prematuros. Esto es bebé prematuro. Ahora, lo más importante es que aprendas a agarrarle al cuello. Exacto. Nariz a la barba. Ahí, abre el brazo. Exacto. Pastelazo. Pastelazo hasta bien. ¿Y así? Ay, no huele. Polinesios, acabó mi clase. La verdad es que Michelle es súper linda, súper buena. Me ayudó muchísimo a varias cositas de bebés prematuros. Y estoy como mucho más tranquila. O sea, de verdad es como un respiro. Y otra vez nos volvieron a conectar porque estoy teniendo contracciones. Es muy normal que tenga contracciones todos los días. Hay días en donde no tengo contracciones. Hay otros días que sí. Esta cosa que tengo aquí, ven las contracciones. Las contracciones es cuando tu panza se pone muy dura. Puede doler y después se relaja. Entonces esas son las contracciones para saber si yo empiezo a labor de parto de nuevo. Y me tienen que controlar las contracciones para que bebé no se salga. Y este detecta el corazón de bebé. Con esta máquina, el corazón de bebé tenga que estar estable. Y las contracciones, pues no haya tantas contracciones tan seguidas. Puede haber una, dos, pero súper esporádicas. Y ahorita he tenido como muy juntas todas, ¿no? Entonces, pues están tratando que bebé se mantenga dentro de mí lo más que se pueda. Hasta la semana 35. Quiero decirles que no estamos solas. O sea, todo el tiempo nos han venido a consentir, nos han venido a ver, muchas visitas, nos traen flores. Todos los días hay una visita, ya sea familiares, amigos. Nos traen regalos. Este se lo trajo una prima. Es para su arbolito de Navidad. Y también me trajo esto para fumar. Un juego de mesa. Para que me distrajera y no estuviera como en agobio total. Acá hay otro juego de mesa que es el de trajo, obviamente. Ah, sí, obviamente. El 1, Polinesios. 1 de edición 10 años. 10 años. Esto me ha entretenido bastante, Polinesios. No solo los juegos, sino la convivencia. Estar platicando, contarle cosas. O sea, eso creo que te ayuda mucho cuando estás en un proceso así. Sobre todo que estás viviendo en un hospital. Pero vean, también traen regalitos a la bebé. Esto fue de su abuela paterna. Y este me lo regaló una Polinesia, una de las residentes. Que está practicando para la especialidad de ginecología. Esto se lo compró su papá. ¡Ay, qué bonito! He estado la verdad es que muy consentida, muy cuidada. Muy apapachada por todos. También por ustedes, Polinesios. Me costó mucho trabajo contarles. Porque no lo ves venir. O sea, es un proceso que es muy difícil entender. Porque lo estás viviendo. Oigan, seguimos en el hospital. Y como dentro de las cosas que quería hacer afuera, era una sesión de fotos. Y la vamos a hacer aquí en el hospital. Quiero que vean. Nosotros seguimos amarrados a esta cosa. También va a venir el papá. Pero primero soy yo y luego con papá. Así que vamos a hacerlas. ¿Aquí? Exactamente. Ya llegó el papá. Así que ya van a hacer las fotos con papá y mamá. Ay, mi abuelita. Vean lo panzona que estoy ahora sí. Vamos a tomar esas fotos. Ahora se pueden dar un gófalo. Sin aplastarlos. Ya terminamos de grabar, Polinesios. Vean qué bonito. Nunca es imposible poder terminar haciendo las cosas que tú quieres. En la circunstancia que te encuentras. No, las ingeniamos para hacer esta sesión. Así quedan las fotos. Están bien bonitas. Y es algo que es un recuerdo para nosotros como papás. Antes de que esta bebé nazca. Y la verdad es que me siento más tranquila. Mucho mejor. Y eso quería compartírselos. Los amo. Polinesios, llevo 10 días en el hospital. Y el día de hoy me dieron una noticia. Y es que la bebé la van a sacar en la semana 34, 35. Viene siendo un mes antes, o sea, mes 8. Por salud de ella y por salud mía. Pues a mí me hubiera gustado que la bebé naciera hasta el final. Pero obviamente cuando las membranas del globo se rompen, está muy expuesta la bebé. Entonces corre peligro mucho ella. Y pues obviamente me ha enseñado mucho esta situación de no poder controlar cosas que el cuerpo hace naturalmente. Pero si la bebé necesita nacer esas semanas, pues hagámoslo. Todos los días me monitorean porque todos los días estoy teniendo contracciones. Las contracciones vienen siendo equivalente a casi el nacimiento. El cuerpo te prepara para que la bebé empuje, se dilate y pueda nacer la bebé. Entonces todo el tiempo estoy aquí para poder controlar que no vuelva a entrar a labor de parto. Y la bebé pueda nacer muchísimo más sana y más fuerte. ¡Hey! ¡Buenos días, polinesios! ¿Cómo están? Hoy es Navidad. Hoy es 24 de Diciembre. Pero quiero contarles un poquito. Nunca en mi vida había pasado la Navidad en un hospital. Papá de bebé voy a comprar regalos, cositas que vamos a necesitar para esta Navidad. Quiero enseñarles como mi habitación. Esta es la habitación y acá tenemos como un cuarto de visitas. Aquí también me gusta tomar eso. Aquí tenemos nuestros regalitos que me han mandado. Frutita porque amo la fruta. Aquí se duerme la persona que se queda conmigo. Aquí esta es mi mesita para comer, para que las enfermeras se laven o los doctores se laven las manos. Ahí en el fondo tenemos el baño. Ya tengo aquí mi skin care. Este es mi perfume, contorno de ojos, mi jabón. Y así es el lugar en donde estoy todos los días. Pero pues bueno, seguimos trabajando todos los días para estar bien. Los regalitos de papá, flores, todo y nuestra cena navideña. Vean qué bonito. Todo esto lo hizo el papá. Vean mi amor, papá precioso. Preparando nuestra cena navideña. Siempre preparamos la mesa para nuestra primera cena navideña. Navidad. Y la familia. Aquí andamos esperando papá. Estaba muy feliz porque íbamos a pasar nuestra primera navidad nosotros. Es cierto que esto es verdaderamente romántico. Muy bonito. Muy bueno, muy feliz. Polinesios, ya me vestí, ya me arreglé. Vean esto. El día de hoy decidimos ponernos vestido. La verdad es que ha sido un momento en donde he tenido que reconectar mucho conmigo. Aceptar porque una de las cosas que más me dolía es que no iba a estar con mi familia, ¿no? En estas fechas tan importantes. Creo que todo es tan sabio y tan importante escuchar los mensajes que te manda la vida. Si ustedes tienen situaciones que son difíciles de entender o comprender. Quiero que sepan que por algo los están viviendo. El día de hoy voy a pasar mi primera navidad con mi familia, con mi pareja y con la bebé. Y eso es algo que nunca había vivido en mi vida. Y son nuevos momentos, nuevos tiempos, nuevos procesos. Y es muy bonito. Y se los quería compartir cómo es que estoy pasando, viviendo esta etapa, conectando más con mi niña preciosa. Estoy cada vez más tranquila, más feliz. Como hoy es navidad, le vamos a mandar a Lesslie su cena. Aquí llevamos tallarín, misalada de manzana. Y aquí lleva su lomo que tanto me pidió mi hija. No podemos estar muchas personas con ella en el hospital. Solamente se puede llevar una persona con ella y nosotros estaremos acá en casa. Vamos a taparla. Y se lo tienes que mandar. Sí. Y listo. Ya llegó la cena. En estas cosas viene toda nuestra cena. Pelitas, así que vamos a terminar de acomodar. Por ahí quiero decirles que mi amorcito es un romántico y le encanta siempre cenar a penumbras. Llega un momento de la cena que es los regalos. Y este es regalo de bebé. Mi amor, este es para ti. Le doy regalo a tu papá. También yo tuve regalito y quiero enseñarles. Papá se lució. Vean esto. Y nos consintió muchísimo, pero ya acabó nuestra cena. Ya a dormir, a descansar. De verdad, gracias por acompañarme en todo este proceso. A veces queremos que las cosas pasen de una manera. A veces no pasa. Lo mejor y lo que yo les recomiendo que he aprendido es fluyamos. Los amo y bonita noche. Bye. Como es parte de la cena, estábamos cenando y me vinieron a tomar mis hijos y tal vez. Así que vamos a hacer que nos salgan. Pongo de chiquita, désela. ¿Un aperto en el brazo? Sí. Muy bien, fue perfecto a la mediana. Perfecto. Gracias. Gracias.